Bien, y momento de presentarles las denuncias que nos llegan a nuestra línea de WhatsApp 69490030. Vamos a ver. A nuestra línea de WhatsApp nos llegan estos videos donde se muestra una tubería de agua potable rota desde hace años. Las mismas se encuentran frente a una clínica en Punta Pacífica. Residentes siguen a la espera para que Lidán arregle este problema. La cantidad de agua que sale de aquí. Agua potable, agua limpia, agua pura. Residentes de Brisas del Golf nos envían estas imágenes en la que denuncian a los kioscos que están obstruyendo la servidumbre y supuestamente no tienen permisos para vender comida. Piden a la alcaldía infeccionar el área. En Río Abajo se encuentra esta tubería de agua potable rota y llevan días sin ser reparada. Por lo que moradores se preguntan, ¿dónde está Lidán? Puesto que no han hecho ningún arreglo. Moradores de la Avenida A denuncian que se desperdicia agua potable por donde se encuentra la piscina de Plaza Amador, en el Chorrillo, y piden a Lidán hacerse responsables del daño. En Nuevo Chorrillo, vereda 16, en Arraiján, se encuentra la calle deteriorada entre piedras y caliches. Residentes denuncian que niños y adultos les cuesta caminar por esta área. Sin agua potable se encuentra la barriada Valle Bonito, en Chiriquí. Desde hace semanas, residentes necesitan diariamente el líquido, por lo que piden a la constructora y a Lidán respuesta inmediata. Recuerda hacer su denuncia comunitaria a nuestra línea de WhatsApp 6949-0030. Y aquí, en Next Noticias, las estaremos publicando. Gracias.